¿Qué clave, Enrique, nos podrías dar a los que nos están viendo en YouTube y a los que forman parte de Speed Stage para construir una estructura fácil y sencilla para construir una historia y qué ingredientes debería llevar pensando en el artista? Tú imagínate que aquí tenemos a Sergio Borrach, que va a lanzar un nuevo videoclip, si es artista, o de uno de sus artistas, y qué estructura podríamos, por ejemplo en Instagram, presentar eso con una historia. Yo tiraría por una especie de historia en ocho pasos. ¿Cómo contar una historia? Según Dan Harmon, esta persona es como el coproductor de Rick y Morty, un poquito la base, si alguna vez habéis visto cómo se crean las historias, realmente la mayoría de las veces todas las historias son casi iguales a nivel de película, a nivel de tal, con Superhéroes es súper fácil, con Star Wars es súper fácil también de ver, suelen ser muy parecidas. Lo que pasa es que el viaje clásico del héroe, digamos, son de doce pasos, pero hay una forma rápida de contarla que es en ocho pasos. Entonces aquí se adapta bien, yo la uso mucho para testimonios cortos, de hecho con Dani contigo lo hemos usado alguna vez cuando hemos creado testimonios, contigo usa normalmente la de doce, aunque alguna vez use la de ocho, según viera, o donde quisiera meter, pero bueno, esta de ocho se adapta bastante bien, es muy simple de ajustar, y en el momento que has hecho cuatro o cinco, sale bastante fácil, de hecho, realmente la mayoría de las veces os saldrá natural, simplemente aquí está plasmado. Entonces, si tuviera que contar una historia, me invento, os saco una canción de, pues no sé, reivindicativa, ¿vale? Sobre el feminismo. Entonces si yo, imagínate que yo, mi punto número uno, que sería una zona de confort, un momento inicial, contaría la situación que me va pasando por la calle, podría decir, pues mira, aquí voy andando por la calle. El punto número dos, que quiero, o me ocurre algo, en este caso, pues veo una situación que me repugna porque es machista, por lo que sea, ¿no? Entonces eso me lleva a una reflexión, una reflexión sobre esa temática, que sería algo no familiar, porque tú en el día a día no vas pensando sobre ello, te adapta, es decir, decides que, oye, pues voy a sacar una canción, no sé qué, no sé cuánto, saco una especie de canción, pero no estoy contento con ella. Así que me reúno con una, o sea, esta parte del alto precio, en más de película, ¿vale? Pero en este caso no tiene por qué ser alto precio. Puede ser simplemente que no consigo lo que quiero, pero es esa pequeña dificultad que te anima a seguir, ir un poquito más allá. Entonces, por ejemplo, yo no estaría contento con la canción, así que me reúno con, casualmente, la persona con la que yo hago la colaboración. Y junto con esa persona, las dos acabamos haciendo la canción ideal, la que refleja mis sentimientos realmente, lo que yo quiero exponer, la reivindicación que yo quiero, y además me posiciono a nivel de marca en un punto, digamos, rebelde, que es el que a mí me interesa, porque yo tengo trabajado de que me quiero posicionar en ese punto, ¿vale? Quiero ir a causas justas, quiero y tal, y me posiciono allí. Entonces luego, ya es cuando salgo la canción, y esta nueva situación es la presentación al público de la canción. ¿Vale? Entonces yo creería una historia de, simplemente me ha pasado algo, me ha hecho pensar, he actuado, no he estado conforme, porque soy una persona que quiero sacarlo mejor, me reúno con la persona con la que casualmente voy a hacer la colabo, y digo, mira, aquí está la canción, este es lo que ha sido, es muy bonita, nos ha encantado, hemos disfrutado muchísimo, bla, 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 aquí la tenéis. Entonces tienes un porqué en la canción. Luego la canción tiene su mensaje, obviamente, pero tienes el porqué sacas esa canción. Entonces, claro, pasa de ser una canción reivindicativa, vamos a decirlo muy entre comillas, más, a una canción que tiene detrás un porqué, tiene una historia, viene de algún lado. Entonces también refleja las motivaciones del artista, que también es importante, es qué es lo que a ti te hace hacer las cosas, porque yo por qué salgo una canción reivindicativa. Si a mí, por ejemplo, yo, nadie sabe que a mí esas cosas me repatean, porque obviamente a nivel social, si hablamos de este caso de una actitud machista, obviamente es deplorable, pero si tú, salvo que tú tengas una afiliación fuerte a este tipo de causas, a lo mejor las personas no saben que tienen ese perfil tuyo, o no todos tus fans saben que tienen ese perfil tuyo. Entonces es una forma de levantar empatía con tu público bastante fuerte. Entonces, a nivel de causa, entonces es importante. Vale, esto para una canción reivindicativa, que puede ser para una canción de amor, puede ser para una canción de cualquier estilo, o cualquier tipo de emoción que queramos levantar. Todo nos vale. Entonces, esa sería, por ejemplo, una forma de contar historias fáciles. Te vale para email, para redes sociales, para contarla en un vídeo, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es lo que más va a costar normalmente? Los puntos 5, 6 y 7. Porque normalmente del tirón te sale la canción, no pasa nada, se puede acortar, ¿vale? O sea, antes que inventarte algo que no vaya a colar o no vaya a entrar bien, se deja la verdad, oye, lo hice así, o sea, puedes decir, oye, mira, me costó mucho esta parte, porque no sabía cómo expresarla, otra forma, ¿no? En vez de una colaba, oye, mira, es que cuando la leí, dos días después, es que la parte que quería expresar, esto no me salía, no me salía, no me salía, me dediqué a hacer esto, lo otro, tal y tal, y al final, al final la canción. Otro lo contrario, Sarta, es que de primera salí perfecta porque me salió de corazón, no sé qué, no sé cuánto. Entonces le das una vuelta por detrás porque tú dices, hostia, es que de primera no, de primera no me salía nada y en un momento de puse a escribir y me salió todo. O ya muchos años, o sea, es cuestión de darle vuelta.